Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video es una rápida respuesta a todos los mensajes que nos han enviado nuestros suscriptores, solicitando que les enseñe dos de las más grandes canciones contemporáneas de navidad que gustan muchísimo, pero que casi nadie toca porque aparentemente son demasiado difíciles de tocar. Este video es un práctico tutorial para aprender a tocar esas dos canciones. Todas las partituras de este video están disponibles para ustedes en forma gratuita en el siguiente link. Academiamundo de la música punto com slash recursos. Se desplazan hacia bien abajo en la página y encuentran ahí una carpeta que se llama PDF Videos Canal de YouTube y ahí buscan la carpeta del video 035, dos canciones difíciles de navidad. Bajen e impriman las partituras que deseen interpretar. La primera canción se llama It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, compuesta por Meredith Wilson en 1951 y que significa algo así como Está comenzando a sentirse que estamos en navidad. En la descripción les dejaré un link para que escuchen alguna de las versiones más famosas de esta canción. No dudo que la van a reconocer de inmediato. Vamos a usar nuestra tradicional didáctica, en la que les iré suministrando los videos de cómo se toca cada instrumento y gradualmente iremos adicionando más instrumentos. Al final sonarán todos los instrumentos en forma simultánea cuando les presente el video de la batería y de los violines. Recuerden que pueden modificar la velocidad de reproducción. Esto lo pueden hacer tocando el menú de configuración de YouTube y ustedes pueden subir o bajar la velocidad según lo que más le convenga a cada uno, según su nivel de práctica y de conocimiento. De todas maneras les recomendamos comenzar, si es necesario, que trabajen a una baja velocidad y gradualmente la pueden ir aumentando a medida que logren hacer muy bien la interpretación del papel en su instrumento musical favorito. Cualquier duda que se les presente me la pueden preguntar a través de mensajes en YouTube o alguno de los correos que están en la descripción de nuestros videos. Estamos usando todo lo que han venido aprendiendo en los videos de lectura musical. Además podrán cambiar el tono, si les queda muy alto o si les queda muy bajo para cantar, usando el video que les enseña a cambiar los acordes de las canciones fáciles y difíciles, identificado con el número de serie 012. ¿Les parece si comenzamos? Vamos entonces. Iniciemos con la partitura para teclados. Piano u órgano electrónico. Su trabajo será acompañar con los acordes, tal como fue creada por su compositor. Suena como si fuera demasiado difícil acompañarla, pero ya se van a dar cuenta todos ustedes que esto no es tan complicado como creíamos. Aquí va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí vamos. Estos cambios. Escúchense. Y... Para esta parte... Vamos a volver a comenzar... Y... 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 ¡Gracias por ver el video! Como queda con la batería y algunos claps en determinados momentos de la canción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!